¡Suscríbete al canal! 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 Y ahora os la voy a poner cerquita, para que la podáis acariciar por detrás. ¿Quién habrá puesto este arreglo aquí? Por detrás, ¿no? Sí, por la parte de atrás la podéis acariciar. ¿Qué pasa, papá? ¿Y si sabe que soy yo? ¿Cuánto pesa? Un kilo, doscientos setenta gramos. Está un añito cumplido ahora. ¿Tiene la cola? Un añito y poco. Tiene el cli de cola.